Mucho frío, mucho frío, mucho frío, con muchas ganas. Mira cómo está Romy, pobre. Sí, dos water me puse hoy. ¿Qué pasa, Romy? Dos. ¿Qué pasa, Romy con el frío? Igual, no se aguanta. ¿Qué pasa? Y ellos en Miami viendo, viste, la final de Messi. ¡Qué ganas, qué ganas! ¡Oh, qué lindo! ¡Por favor! ¡Felicidades, Leo! ¡Felicidades por una nueva final! ¡Muy bien, muy bien! Muchas gracias, muchas gracias. ¡Qué lindo, qué lindo! Te esperamos cuando quiera. Bueno, me encantaría. Sí, lo esperamos a todos. Me encantaría. Nosotros también. El reportaje de Bailey no lo consiguieron nunca, ¿no? Perdoname, Marcelo, no te escuché. No, el reportaje que les iba a hacer el señor Bailey a ustedes, ¿no? No, no. Nos falta respeto a la vida. No, para, para, porque ustedes habían planteado hace una pasada que luego de mi reportaje ustedes querían uno propio para contradecirme. ¿Le está por hacer un contacto con Ibai? Está un poco complicado. O con Edul. ¿Sabes qué pasa, Leo? Acá somos unos cuantos que estamos en las últimas batallas también. Sí. No. Como Fide. Sí. Se están despidiendo como Fide. Como Fide. Se estamos despidiendo. No sé quién es el otro. El otro del que habla dice Fide. Sí. Dice otro más y no sé quién. Toca, toca, toca. No sé de quién habla. No sé quién es ese. Fideo. 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 Y menciona a otro. Ah, no, no. No sé quién es el que menciona. Me olvidé preguntarle a Chico. Pero bueno, se complicó, Marcelo, lo de... Lo de Bailey. Lo de Bailey, lamentablemente. Pero justamente... Porque me hubiera encantado verlos. Bueno, se puede organizar un viaje a Miami justamente a ser zapitos. Ah, bueno. Hacer el reportaje de Bailey y el partido de la selección. Claro. Ser zapitos. No se pudió. Bueno. Yo no aguanto más. Perdón que se los diga al aire. ¿Perdón? No, no aguanto más. No se pudió. Me cansé, Marcelo. ¿Qué pasó? Ah, bueno. Es que hizo el título de los diarios el señor Morando. Qué gran. ¿De qué te cansaste? Yo, Johnny, la verdad, lo voy a decir al aire públicamente. Te quiero mucho. Te considero un amigo. ¿Perdón? Pero no puedo soportar... ¿Cómo? Esta traición que cometiste al aire. ¿Qué pasó? ¿Estás ahí, Marcelo? Por supuesto. Sí, claro. No sabés que nosotros hemos tenido momentos buenos, momentos malos, pero yo te voy a bancar a la al aire porque estamos frente a la... ¿Lucas? ...comisión de un delito casi. ¿Qué estás haciendo? Lucas, ¿qué? Lucas, ¿qué? Lucas, ¿qué? Lucas, pensá lo que vas a hacer. Está todo arreglado, ya hablamos con Fiboli, hablamos con Milei. Lucas, por el amor de Dios, pensá lo que vas a hacer. Tengo acá, que me llevo hace instantes, un ratito, una serie de audios que incriminan básicamente al señor Viale Jr. No. ¿Perdón? Audios que muestran, Marcelo, una actitud... ¿Audios de quién? ...belicosa, traicionera, pendenciera, incluso en tu seno más íntimo, Marcelo. ¿Estás grabado? ¿Estás grabado? Ah, ok. Esto es... ¿Vos has descubierto algo en mi contra? Totalmente. En tu contra, pero muy feo, una actitud... Bueno, eso estoy acostumbrado a eso. Perdón. Lucas, yo lo único que... No sé de qué estás hablando. Pensá bien lo que vas a hacer. Posiblemente este sea mi último día en el programa, porque ya ni me va a limpiar después Pero no te importa nada. No me importa nada. Me hago youtuber. Dame un segundo. Mariano Cunha de Varona, estate atento. Por las dudas, porque tengo... Abogado mío, tengo miedo. No sé qué tiene Lucas, pero... Vamos a ser unos youtubers. ¿Querés que frenemos la difusión de esos audios? Es que no sé qué audios va a poner. Yo no... Ya me voy al control a arreglar. Casi no uso WhatsApp. Casi no uso... Le estoy pasando a la producción los audios. Está tu hermano de nuevo. Muchachos, ¿qué necesitan? ¿Cómo? Arreglalo. Mariano, arreglalo de alguna forma esto. Frenalo. Frená esta operación. Igual. Falta algo. Mariano, también tenemos audios. Queremos la obra social del Poder Judicial. ¿Qué audios, Lucas? ¿Qué audios? Le acabo de pasar a la producción audios que hablan de negociaciones sobre la madrugada para traicionarte, Marcelo. Tres un vasito con agua, por favor. Se está atragantando Johnny. Lo único que te pido, Marce, que si después de esto Johnny me limpia, a lo sumo me dejes que hace una columna en tu YouTube o algo. No, bueno, tenemos una columna para que le hagas preguntas al presidente como la de ayer. Ahí está, perfecto. Una respuesta importante. Hay conseguido una respuesta importante. Milagrosamente. Ah, bueno. Perfecto. Vos, Willy, que me imagino vas a salir del lado de Marcelo, ¿querés escuchar la primera prueba de la traición, cómo podríamos decir, catrera, rastrera, perdón, de Jonathan en la mañana? ¿Tenés ganas? Y bueno, no puedo, viste, acá estamos obligados a decir la verdad, así que... Marcelo, escuchá bien. No se puede esconder nada. ¿Quién es el interlocutor? Porque te va a doler. Yo creo que te va a doler o por ahí es una excusa para... Mirá, yo últimamente estoy bastante curtido ya en tener problemas, ¿no? En las pendencias, digamos, en lo que es el área... Lo primero que voy a decir es que esto es falso. En el rubro pendencia, digamos. Estoy más acostumbrado y se me ha endurecido un poco la piel, pero vos creés que esto me va a atravesar. Yo creo que esto te va a doler porque es una persona muy cercana a vos la que... ¿Qué tinta vuelta? Es todo mentira. A ver, ¿escuchamos el audio número uno? A ver, dale. Pero, para, 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 ¿cómo que es todo mentira? ¿Qué es todo mentira? Todo lo que van a poner, que no sé lo que es. ¿Qué sabes? Claro. ¿Y por las dudas? ¿En qué circunstancias han sido obtenidos estos audios? Claro. Sin darle... Hablemos de eso. Sin, no, no hace falta. Hablemos del origen espurio de estos audios. Yo voy anotando los delitos. Nadie. Amenaza. Espionaje. Coacción. ¿En qué circunstancias? ¿En qué circunstancias? Hay una, una... Ustedes saben que a veces los fiscales cuando investigan alguna causa se guardan algunos audios. Ah, viene de rebote. En el marco de una investigación por lavado de activos a Yonatan Viale. Tengo pinchado el teléfono. Muy probablemente. Eso es lo que estás diciendo. Ah, bueno, bienvenido a la Argentina. A ver, quiero escuchar. Escuchá el primero. Escuchá el primero, dale. Esto es todo legal. Hola, Johnny. Ahí le pude robar el teléfono a Marcelo. ¿Cómo? Ya te paso el contacto de Jaime. Quedate tranquilo que no se va a dar cuenta de nada. Es carritos. No. Eh, no. Yonito, perfecto todo. A mí es para... No, pero esto... Esto no... Ahí le robé el teléfono a Marcelo. Te paso el contacto de Jaime. La voz me resulta conocida. Ponelo de vuelta, ponelo de vuelta. Hola, Johnny. Ahí le pude robar el teléfono a Marcelo. Ya te paso el contacto de Jaime. Quedate tranquilo que no se va a dar cuenta de nada. No. Yonito, perfecto todo. Ese es Carlos Vicaíno. ¿Sabés por qué lo reconocí yo? Escuchame, ¿cómo tuvieron este audio? Che, pero de Stiuso me lo pedías a mí. Pero, hostia, este audio es privado. ¿Vos, Marcelo, sos consciente de que tú, Carlitos, primero, que te manoteó el teléfono a escondidas y, segundo, que le dice Yonito a Yonatan Viale en un acto de... No, pero además, ¿sabés qué? Cuando dice, quedate tranquilo que Marcelo no se va a dar cuenta de nada, es Carlito. A ver, para, para, para. Sabés las veces, sabés las veces, que veinte veces. Pará que se calentó Marcelo. Pará, 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 pará. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Ahí lo descubrí yo. Por eso. Ponelo de vuelta, a ver, porque quiero entender lo que está pasando. A ver, ponelo otra vez. Hola, Johnny. Ahí le pude robar el teléfono a Marcelo. Terrible. Ya te paso el contacto de Jaime. Ah. Quedate tranquilo que no se va a dar cuenta de nada. Ahí está. Ese es el cambio. Perfecto, perfecto todo. Lo que pasa es que, claro, yo cuando me pongo a hablar, me concentro y me olvido de las cosas que me rodean. Me puede sacar de todo esto. Debe tener que hablar. Esto pudo haber ocurrido o en mi casa o en el auto. Es todo mentira, chaval, por favor. Esto es todo coñía. O acá sobre la mesa. Esto es todo coñía. Pero esto no es lo único, porque a pesar de que confiesa que te sustrajo tu teléfono y que buscó un contacto necesario para Jonathan, sigue narrando una serie de delitos. Escúchame, por favor. Escúchame, Marcelo, escucha. Genial que hablaste con Jaime. Ahí le afané la gol a Marcelo para que saque los pasajes. ¿La tarjeta? Sacalos en primera, ¿sabés? No. Total no chequea nada. Para que no se dé cuenta. Total no chequea nada. No, pero esto es mentira. Esto lo fabricaste vos con IA. ¿Cómo lo voy a fabricar yo? Esta conversación nunca existió. Yo lo desmiento. Perdón, perdón, perdón. Acá no solamente Carlos me robó el teléfono para sacar un contacto personal. De un número que no tiene nadie. Saben que Jaime Bailey es como la nata, ¿sabías, no? Solo se contacta con el mundo exterior a través del correo electrónico. ¿Y sabías eso? Parece que tiene un celular. Bueno, con excepciones, ambos, en el caso de Jaime en particular, te dan el teléfono. Yo tengo el teléfono. Sí, yo también. Bueno, ahora Johnny también. Y parece que Carlito... Es el que lo tiene, Carlito. Yo insisto, esto, ¿cómo entraste a mí? Igual que era su error de Carlito que fue la Gold y no la Negra, ¿no? Porque... Pero no importa. Escuchame una cosa. No, porque además ahí deja, deja. Voy a revisar... Voy a revisar... Están cargados los consumos. Sí, pues, ¿sabés qué? Hasta que haces el reclamo y qué sé yo. ¿Vos, Johnny, tenés algún descargo para hacer esto? ¿Compraste dos pasajes en business? Es todo mentira que esto está fabricado con inteligencia artificial. Y, Mariano, ¿qué? Necesito ya que frenes esto, Mariano. Voy a entrar en la tarjeta a ver si va a decir que tengo que entrar en el banco. Bancámosse un... Te durmieron. Mariano. ¿Tenés algo más? Tenemos más. Complicado esto. ¿Más? ¿Cómo complicado? Esto no para, Marcelo. Mi abogado no me está ayudando. ¿Hay más? Hay más. O sea que Johnny, Carlos me robó el teléfono, extrajo un contacto. Yo no, en todo caso habré sido Carlito. Me robó la tarjeta y se la dio Johnny para que compre pasajes. En business, vos. El asunto del código, ¿viste? El código de seguridad es la clave. ¿Qué más? ¿Qué tenés? Creo que ahí no más a vermos todo. Copiado, copiado, Johnito. Copiado. El plan marcha perfecto. El plan marcha perfecto. O sea, hay un plan concreto y sistemático para hacerte una estafa, Mariano. No hay ningún plan. Pero esto no lo inventaste, ¿no? Tenemos claro en qué va, Carlito. Bueno, bueno. Hay algo. ¿Cuánto puede costar un pasaje en business hoy a Miami? Siete lucas. Siete lucas. En American, American Airlines, siete lucas. Y por la Copa América. Siete mil dólares. Siete mil dólares. Pero vas durmiendo, vas en la camita. Ah, menos mal. Fíjate, chequealo en el resumen. Siete lucas. Opa. Siete lucas y de vuelta. Ah, no, no. Por ahí. Por su tramo. Chicos, por favor. Qué manera de difamar a la gente. ¿Vos estás en condiciones de negar que le comiste siete mil dólares a Longobardi? Yo, en todo caso, habrá sido Carlito. Siete lucas. Eh, no. Yo no, no, no. ¿Hay pruebas de que esto es real o lo estás inventando? Ahora le vamos a preguntar a Ventura si nos puede ayudar. Pero hay uno más. Hay uno más. Hay uno más para poder. Acá encontré algo. ¿Te lo digo ahora o te lo digo después? Espera, espera que hay uno más. Necesito, porque recién Willy preguntaba. El extra de las valijas. ¿En qué va Carlitos? Ah, acá está la respuesta, Marcelo. Escuchá. Yo te llevo al estudio para grabar la nota. Encima lo llevo. ¿Qué te parece? Así grabás la nota con Jaime. Ah, también va. Ahora te paso algunos puntos débiles de Marcelo para que lo critiques por ese lado. ¿Ok? Ah, viaja a Carlitos. Acordá que llevamos 50 y 50. Ahí está. ¿Cómo? Lo que le saqué es de la mediación, ¿sabés? ¿La mediación? Sí, no seas rata, ¿eh? Vale, te mando un abrazo. Qué tremendo. No, bueno, esta parte... El culpable es Carlitos. Mariano, no aprenden, no hay que hablar por teléfono. Mi defendido no tiene ninguna. Claro, claro, yo no aparezco, vos te darás cuenta que yo no aparezco en ninguna charla, digamos, esto tranquilamente puede ser una charla con otra persona. Esperemos. Es más, creo que no me nombra. Eso lo escuché, eso lo escuché una vez de un funcionario en la mesa. Pero, ¿quién puede ser? A ver, Johnny. A ver, Jonathan Biale. No aparece mi nombre. Mirá cómo le cambié el tono. Jonathan Biale. Sí. Señor Biale. Sí. ¿Quién puede ser Jonito? Jonito, Jonito y Jonito. Hay un montón. Jonathan Maidana, Jonathan Bottinelli, Jonathan Price. Hay un montón de Jonathan. ¿Qué sé yo? Jonathan Price. El boliche, el boliche ahí en la cancha de River, el de la, el, ¿cómo se llama? Jonathan, el de... ¿Sabes la cantidad de Jonathan que hay en la Argentina? La rotonda del ideólogo entero. ¿Por qué tengo que ser yo? Está por llegar el golpe final, chicos. Yo, no hay ningún audio mío, no hay nada que me comprometa, no, hasta ahora son solo audios. Un cargo en mi tarjeta. Ah, no, no. ¿Ya aparece? No, vas a hablarlo con un ratito, yo no tengo nada que ver. Hasta que te devuelvan la guita, perfecto. O sea. Delta, Delta, porque se ve que por América no había. Ah, no. Ah, mira. Delta, R, con escarón en las plantas. No, igual. Ah, claro, claro. Lo que tenía que pasar. 16.200 dólares. ¡No! Sí, sí. ¡Termeno! Sí, tremendo. Desconocer ya esa cosa, desconocer. Viaja Carlitos también. Y digamos que éramos dos. Claro, claro. Ahora, estamos en condiciones de hacer un resumen de todo lo que pasó. Carlitos presuntamente salió con Johnny. No. Sí, bolsiqueó la tarjeta. Compró dos pasajes en business. Dice que vos encima no te vas a dar cuenta. Me sacaron el teléfono. Acá hay que también identificar al autor intelectual. Ah, ah, puede ser. Puede ser. Puede ser que Carlitos fue, Carlitos fue. Bueno, porque... Perdóname, Johnny. Lo tengo que hacer, lo tengo que poner. Me acaba de llegar el último obvio. Alguien le puso ficha. Vos sos un garca. Me acaba de llegar el último obvio. Además no tenés ninguna prueba en contra mía. Bueno, hasta ahora no. Hasta ahora no. Escuchen. A ver. Bueno, perfecto, Carlitos. Ay, me estoy recién levantando. Terrible, terrible. Estima tengo que ir a hacer el pase con Longobardi. Quedate tranquilo. Negato. 50-50. Olvidate. No soy yo. Caza que en primera de American. Espectacular. Acordate de pasarme los puntos débiles de Longobardi, ¿eh? Voy a ser pelota en la entrevista. Uuuh. Es tremendo. Perdóname, no. ¿Dónde es uno sin responder? Mariano, Mariano, ese no soy yo. Esto es una creación de la inteligencia artificial. Totalmente, Mariano. Miren, estuvo grabando hace poco Lucas Morando, la última edición de Déjà Vu, con Andy Oliveira. Estuvieron haciendo gala de que ellos conocen la inteligencia artificial, todo tipo de fake. Esa no es mi voz, Marcelo. Yo no quiero amenazar a nadie, ¿no? No es él, eh, Marcelo. Pero voy a decir algo que es verdad. Esa no. Vos sabés que yo me he ido de otros medios por mucho menos que... No, 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 por favor. No sé, nada, bueno. Bueno, antes tuvimos bolonqui, pero digamos que te afanaran la tarjeta. Yo no afané, ¿no? Eso no pasó nunca, Marcelo. Ni menos que ha sido. Yo me he ido, yo he pegado unos cuantos portazos en mi carrera por cosas bastante menores que esta. Marcelo, no, 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 esto es todo mentira. Yo lo desmiento. Para recuperar 16 lucas te acompañamos. Ahora, bueno, ahora voy a hablarle acá públicamente. ¿Vos a hacer un descargo antes de que hables? Hacé lo que quieras. Yo voy a hablar públicamente al señor Figoli. Yo quiero anunciar que voy a... Atento, señor Figoli. Yo anuncio hoy, a partir de las 10.09 de la mañana, del miércoles 10 de julio, que voy a denunciar a Lucas Morando... ¿Por qué a mí? ...y Marcelo Longobardi por el espionaje ilegal de mi teléfono. ¿A mí? Yo me acabo de enterar de esto. La mejor defensa es un buen ataque. Lo único que falta es que vayamos en casa a nosotros. Jamás se diría que le pide un teléfono a nadie, señor. El señor Mariano Julio LeBarón, a mi representante, los va a denunciar por espionaje ilegal, extorsión y amenaza. Ya salió a sorteo de la causa. ¿Quién lo tiene? Ariel Lijo. ¡No! Uy, ya quedate tranquilo. Menos mal. Entonces, ya está. Perdió Longobardi. Qué rápido. Te lo digo ya. Ya está. Vamos derecho a la corte, Marcelo. Bueno. A ver, Lucas. Marcelo, me imagino que mínimo una charla con Carlitos tenés que tener después de esto, No, ¿qué Carlitos? ¿Cómo Carlitos? La charla con yo, Figoli. Ah, también. Alguien tiene que ponerla. Alguien tiene que ponerla. Tiene que hacerse cargo de esto. Estás calando demasiado. Ah, sí. Vos sos un carca, hostia. Como mínimo, Marcelo, recupera la verdad. Yo siempre estoy le dado la verdad. Bueno, yo te agradezco mucho, Lucas. No, Marcelo, por favor. Qué chupadero. Pero acá hay un... A ver, acá hay un proceso por el cual se me sustrajo el teléfono. No, no. No es así. Ok. Se me robó información personal de mi teléfono. No te confidenciales. No puede ser, pero es un delito menor. Es un delito menor, pero es una actitud muy... Hackeo. Cuestionable. Hackeo. ¿Quién dice lo que es ético? Se me sustrajo la tarjeta de crédito. Se me consumió en mi cuenta la suma de 16.200 dólares. Es un robo, eso es un robo, literal. ¿Y qué más se me hizo, Lucas? ¿Se te violó la intimidad? Claro. Estoy conspirando en mi contra con el señor Carlos Vizcaíno para que Carlos le dé información a Johnny sobre aspectos supuestamente débiles míos. Para deteriorar tu imagen, Marcelo, porque querían hacer una entrevista para deteriorar tu imagen. Sí, sí, sí. Ah, ah, ah. Eso suma, ¿eh? No hay mucho para... El único beneficio que te queda... No, no, no. Como Consuelo, Marcelo, lo único que te queda es que, bueno, el impuesto país y el... Pero vas a poder descontar vos, no creo que se lo va a quedar, no se lo va a quedar Carlitos, eso es lo único que falta. Esto está totalmente armado entre Longo Bardi y Morando para sacarlo a Jonathan Viale de la segunda mañana. Gracias, gracias, Mariano. Yo me acabo de enterar... Por fin algo de verdad. Yo me acabo de enterar de todo esto al aire. Pero es todo mentira. No, ocurre habitualmente con mi vida. Yo me entero de todo esto al aire. Sí. Viste que hoy se entera. Vos te enterás. ¿Cómo te enterás de cómo estás teniendo hoy en día? Al aire. Al aire. Yo me entero de todo al aire. Por supuesto. Yo me entero al aire. Sí. Bueno. Bueno, esta cuestión está... Al momento está terminada. De no haber una solución por parte de las autoridades de esta emisora de Radio Rivadavia, AM630, propiedad de la compañía Alfa Media. 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 Exacto. Como... Me está escribiendo el señor Marcelo Fiboli. Que te escriba lo que quiera. Que a mí que se me aclare esto, porque hoy, 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 ¿eh? Hoy, 10 de julio. Esto no se resuelve, no se resuelve con cartitas. El dueño... Contale, Willy, contale, contale, Willy. Y accionista del grupo Alfa Media. El tema de plata se resuelve en contacto. Me acaba de poner... Estoy en Milán en reuniones. Punto. Me imagino. Este es Milán en reuniones. Mira, ¿qué me importa? Y después me pone... Quedate tranquilo. Estoy de tu lado. Menos mal. Respiro tranquilo. Yo creo que la única manera que esto se... Será que no es la primera vez que... Será que cambian de opinión. Menos mal. Menos mal tener la espalda de Fiboli... Ya con esto, Mariano, estamos más tranquilo. Si Marcelo paga la tarjeta, el de Falco que le hicieron al pobre Longobar, es como la opinión pública. Aparecen 15.000 dólares para mí por haber resuelto todo esto. Yo creo que podríamos quedar todos felices. Voy a decir que esto lo arreglamos. Y es para Willy también. Willy y Romy son testigos presenciales de qué es lo que yo hago cuando pasan estas cosas. Sí. Cuéntame. Cuéntame a Willy. Mira, Marcelo. Y al señor Fiboli. Si vos te serenás, yo retiro la denuncia en tu condo. ¿Yo serenarme yo? ¿Qué culpa tiene, Marcelo? Estás muy nervioso. ¿Qué sereno? Si vos te calmás, yo retiro la denuncia. Ahora, si no me veo en la obligación de denunciarte por espionaje ilegal. Porque vos... ¿A mí? Y alguien entró en mi celular. Alguien entró en mi celular. Igual es todo mentira, ¿no? Digamos. Pero... A ver, ¿en qué quedamos? ¿Por qué te ponés de acuerdo con vos mismo, papi? O es mentira o no es mentira. Te estás contradiciendo, Johnny. Te estás contradiciendo. Mariano, ¿qué tengo que decir? No importa. La liquidación. La liquidación de la tarjeta. Me encuentro en mi celular. Están nerviosos, están nerviosos. ¿Qué tengo que decir? Hacen un shock nervioso. No hay problema. No estoy en condiciones de declarar. No estoy en condiciones. No estoy defendido. Se ha repitido como Brenda. Creo que me estoy contradiciendo. Al señor Cunio Libarona. Sí, sí. Pero yo tengo de abogado al doctor Fontán Balestra. ¡Qué clásico, qué clásico! Y al doctor Lipera. Y al doctor Figueroa. Otra que Holanda. Y al doctor De Núñez. ¿Quién es ministro de justicia? Me los como con dos pancitos a Fontán Balestra. Otro que Inglaterra. A Fontán y a Balestra, a los dos. Contale, Romy. Contale, contale las cosas que yo puedo hacer cuando me enojo. Y sí, no. Portazo y chau, listo. Y se terminó. Además después te atienden en el canal de YouTube. Claro, eso. Instagram. Contale, Willy, contale. Esa mecha corta. Empieza que esto, que Jonathan Biale va a... Perdón, perdón. Tengo un mensaje de audio. Lo voy a escuchar directamente. Así sin filtro. Cosas sin negativas, ¿viste? A ver, espera. A ver. A ver, ¿qué es esto? Sí, sí, ponele, ponele. Desmiento categóricamente todas esas acusaciones. El doctor Burlando se va a ocupar de mi caso. Don Govardi. Burlando. ¿Entró Burlando? ¿Cómo? Perdón, perdón. Vamos a ponerlo de vuelta. Ponelo en uno, porque no se entiende nada. Sí, sí. Y quiero aclarar que... Desmiento categóricamente todas esas acusaciones. El doctor Burlando se va a ocupar de mi caso. Don Govardi, te equivocaste, ¿eh? No. Lo amenazalo. Te equivocaste. Lo amo. Lo amo. Te amenazas, Capito. Te equivocaste. Acá hay un giro en la causa. Si ya entró Burlando, guarda. Si entró Burlando. Negociemos, Marcelo. Entró Burlando. Caraste. O llamemos a la doctora Rosenfeld. Carlito, no te vas a equivocar. Mirá que cuando entra Burlando, Marcelo... Bueno, pero ojo que la tenemos a la doctora Rosenfeld. Esto, de verdad, es un giro... Voy a agregar a mi staff de abogados, a la doctora Rosenfeld. Sí, ya si lo tiran a Burlando arriba de la mesa. Entró Burlando, entró Burlando. Esto pega, esto es un giro fuerte. Ah, pero en cualquier caso, ¿todas estas acusaciones en Milán? Sí, eso dijo. Sí, Marcelo. Bueno, Milán debe ser las dos de la tarde. Aproximadamente. Sí, dos y media. Sí, y con una temperatura mucho mejor que la que estamos atravesando nosotros. Pero está de mi lado, así que... ¿Qué fue a comprar el Milán? ¿Qué se cree que es? Mirá, la verdad no me gusta que hables así de mi jefe. ¿Ok? ¿A comprar el Milán? ¿A qué fue? A lo que él quiere hacer, él es libre. Él es libre, Luis. Bueno, que alguien le avise en Milán que... Bueno. Que esta puede ser la última... No sé si la última cena, pero la última. A propósito de Milán, digamos. Fíjate, ¿dónde está la última cena? En Milán. ¿En qué ciudad del mundo? Exactamente. Ahí en el... Johnny. En Milán. Exactamente. En Milán, exactamente. En el comedor, ¿no? Era un comedor. Totalmente. Un comedor de un convenio. Mirá qué metáfora, ¿no? Qué metáfora. En una iglesia está así. En el comedor de la iglesia. Exactamente. Yo creo que, digamos, Carlitos y yo no nos vamos a dejar intimidar. Bueno. Eso es todo lo que tengo para decir. Hay pruebas de la comisión de un delito, ¿no? Hay pruebas de que te metiste en mi celular. Claro, no me metiste. Esto es una intromisión, esto es espionaje ilegal, esto es coacción, violento, hay amenazas y hay una asociación ilícita entre Longobardi y Morando para deteriorar mi imagen, digamos. ¿O no, Mariano? Lucas, explícale... Esto se va a complicar y nos vamos a ver en tribunales, en breve. Vos, como periodista profesional que sos, no tenés por qué revelar tus fuentes y cómo obtenés la información. No, no, pero es ilegal. Hoy en día, los audios transitan, vos fíjate lo que ha pasado con la ciudad de Kirchner, ¿no es cierto? El señor Parrilli, ¿no? Por supuesto. Los audios son... Estaban en la causa. Son públicos. Ahí salto. Estaban en la causa. Era, faltaba que salte. Usted, claro, porque... Son como los putz. Como los putz. P-U-T-O-S. Qué buena explicación. Una explicación fabulosa. Luis, se han armado muchas causas con audios de... Yo quisiera explicar el problema de los putz con el mismo grado de síntesis. Que lo veo, Luis. Lo vas a rescatar si sos P-U-T-O. Es espectacular lo de los putz. Me mandaron varios amigos. Vos tenés que explicarlo así, Luis. Es el video del año. Es el video del año. Por el Luis. Un abrazo. Dios mío. Bueno, Luis, pero usted ha pesquisado, ha avanzado con muchas causas gracias a audios de espionaje, digamos. Yo te digo, esto de Johnny Viale recién. Ah, eso. Está al nivel de cuando Cristina Kirchner decía, no, Stolvice, bella gorda. No, no. Está a ese nivel. Jamás, jamás. Cuando hablaba de mí. Sí. Ahí está, hay que hallar la mierda. Está a los audios. A ese nivel. Sí. Yo te voy a dar una recomendación. A ver. Vayámonos juntos rápidamente de esta radio. ¿A dónde, Marcelo? ¿Te quieres llevar? Ahí está, ahí está el portazo. Ahí está el portazo. El observador radio. No tengo idea. Mirá cómo viene a pescar. Pongan un plazo, un plazo. Nos vamos a... Sí, 48. Nos vamos a... Ponemos una radio por WhatsApp. Ahí está, ahí está. Mirá qué buena idea. FMW. Lucas, pensá bien lo que vas a hacer. Por Twitter. Pensá bien lo que vas a hacer. Yo no sé si estoy para romper todo, Marcelo, pero quiero que se conozca la verdad. Qué cari, qué cari. Tengo que pagar el ABL. Ya que me dio cagón, Lucas, ¿eh? Sí, muy cagón. Pero vamos a full, Marcelo, igual, ¿eh? No vamos a permitir que se dañe nuestro nombre. Sergio, acá me revelo contra esta situación tan impresentable. Vos no me... Esto es mentira. Vos no me... No me acompañarías en una renuncia así, ruidosa, ¿no? Habría que pensarlo más o menos en las condiciones, Marcelo. Yo te acompaño... Sí, eso puede. Willy, por ahí. No me estoy en la que... Dejá, déjalo, déjalo, déjalo. Déjalo, déjalo, Marcelo. No nos sirve. Es una vergüenza, Marcelo. No nos sirve gente así. Es una vergüenza. Willy, Willy, querido. Vos que sos mi amigo del alma, de toda la vida. Obviamente. Treinta años juntos, ¿eh? Más de treinta, Yachi. Cuarenta años juntos. Pasando los años. Que cómo está la calle, que la vida misma, ¿no es cierto? Yo voy a pegar un portazo. Sí. Otra vez. Sí, sí, otra vez. ¿Vos me acompañás, por supuesto? Sí, ¿qué, Marcelo? ¿A dónde crees que vaya? Obviamente, ya no me queda otra. Ahora estoy jugado, Marcelo. Le acompañás, pero le gano, digamos. No, no, ¿cómo le puso mucha garra a Marcelo? No, no, no. Marcelo. No, por supuesto. Marcelo, no. Por supuesto, Marcelo, ¿cómo no te voy a ganar? No, Marcelo, no lo hagas. Marcelo, por favor. Si me quedo, si me quedo, me liquidan, Marcelo. No, vos pensás que... Claro. Es todo mentira. Yo me puedo quedar. Me ejecutan. Pues claro, porque me cobran todas las de Longobar. Claro, claro. Qué locura. Qué locura. No me puedo quedar. Sí. Hemos trabajado juntos varios años. Sí, claro. Buscando cómplices. Sí, sí. Exactamente. Y nos llevamos genial. Súper. Puedes ver lo que yo pienso de vos. Sí, somos el Shin y el Yang. Exactamente. Qué Shin y Yang. Yo me voy de un portazo, pero ruidoso, ahora mismo. Sí. ¿Vos me acompañás? Y no, Marcelo. Sí, 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 sí. No. Y no, no, no. ¿Cómo no, Marcelo? No, yo no. Perdón, perdón, perdón. En esta no te sigo. Me está escribiendo mi abogado. Hay gente que se está quebrando. Yo tengo... Que vaya Willy. Que vaya Willy. Como ustedes saben... Sí, sí, vamos, vamos, Marcelo. Perdón. Sí. Pero son de los dedos. Inclusa los dedos. Te estoy viendo. ¿Qué tiene tortillas? Ah, sale por YouTube también. Sí, sí, sí. Yo los voy a recibir en mi equipo con todo cariño, ¿eh? ¡Va! ¡Nelson! No hay ningún problema. Nelson, ¿qué opinás de todo lo que escuchó al aire? Ustedes están traicionando. Bella Mañana. Siempre. ¿Cómo Bella Mañana? Sí. Ah, Bella Mañana con Nelson Castro, ¿no? Bella Mañana. Ah, se va a llamar Bella Mañana. Ah, claro. Total, absolutamente. Vuelve, vuelve. Bella Mañana. Yo conozco mucho a tus antiguos colaboradores. ¿Ninguno te ha hecho esto? ¿Nunca? Ninguno, querido. Ninguno. Alejandro Guevara. No. ¡Uh, qué problema! De la hostia. No, le mandamos un saludo a Sebastián Sánchez. Sí, claro. Los Pablos. Decía, Marcelo, me está escribiendo mi otro abogado. Pablo Schneider. Yo tengo dos abogados. El uno es Mariano, el otro es Luis Juez. Ah, Luis Juez. Luis Juez. Y Pablo de León. Me están diciendo que acaban de hacer una pericia. ¿Periciaron? ¿Una pericia? Sí, sí. Hicieron una pericia en mi celular. ¿Juez hace pericias? Sí, sí. Ah, mira. No, no. El juez mandó a hacer el equipo una pericia. Y detectaron que es todo falso. Que ese audio nunca existió. Bueno, me está comunicando eso. Oh, no, Luis. Son truchos. Todo trucho. Así que me quedo tranquilo, Marcelo. ¿Quién es el perito? Si han visto una perita. El perito es de Loredo. ¿Quién es el perito? ¿Podés repetir, Lucas, el último audio que pusiste al aire? Sí, por supuesto. El de Yonito. Marcelo, te estás comiendo una perita. En serio, te lo doy. A ver, busquemos el último audio. Ponelo a Yonito. A ver, ponelo, por favor. Ah, bueno, perfecto, Carlitos. Ay, me estoy recién levantando. Terrible, terrible. Tengo que hacer el pase con Longobardi. Quedate tranquilo. 50-50. Olvidate. Ya saqué en primera de American. Espectacular. Acordate de pasarme los puntos débiles de Longobardi. Voy a ser pelota en la entrevista. No, no. No soy yo, Luis. No, no. ¿Vos sabés que hay un laboratorio? Johnny dice, lo voy a hacer mierda. No dice, lo voy a hacer pelota. Claro, no son mis palabras. Claro. Jamás. Más grosero, eh. Más grosero. Yo, por lo pronto, me voy, ¿ok? Me voy. Estoy afuera de esta, de esta, por lo menos de este pase, ¿no es cierto? No, Marcelo, no. Hay un laboratorio en la ciudad de Chicago. Vamos a estar como en la vecindad del chavo. No te vayas, loco. Hay un laboratorio en la ciudad de Chicago, cuyo nombre no lo recuerdo exactamente. Es un laboratorio que se especializa en determinar las características de la voz humana. Ajá. Y que determina si una persona, si la voz de una persona corresponde a esa persona. Mirá, mirá lo bueno. Y ahí no hay tu tía. Y bueno, es lo que me acaba de mandar mi abogado. No es mi voz, que además no son mis palabras, ¿no? Claro, claro. No es mi léxico, no es mi vocabulario. Claro que lo que diga tu abogado. No, bueno. ¿Qué quiere que diga tu abogado? No, perdóname. Mi abogado es lo que le pasó a la gente de Gendarmería que hizo la... Otra. Otro más. Perdóname. Gendarmería. Acá tengo en línea a la ministra. A ver. ¿Usted puede confirmar que las pericias dieron que no es mi voz? Mirá, estuvimos analizando con una filosofía muy, muy interesante. Interesante, pasada en el ser humano y vio que los audios son totalmente inventados. ¡Vamos, carajo! Gracias, Patricia. Yo sabía que podías contar con vos. Menos mal, menos mal. Menos mal. Es una edición malintencionada. Gracias, Patricia. Sí. Bueno, ya está. La palabra de la Gendarmería, la palabra del Ministerio de Seguridad, confirma que no es mi voz. ¡Papá! Ahora podemos terminar con esto, ¿no? Por favor. Lucas. No, esto no te va a salir. Yo... Esta difusión... Ya me mantengo al margen de todo esto. No, es claro, porque sabés que perdiste. No, no, ¿qué perdiste? Porque perdiste. Por favor, tenemos pruebas. Esta operación barata que hiciste, tipo servicio de inteligencia... Ya está circulando en los canales, esto es un escándalo. Porque hay gente que tiene que pagar las consecuencias. Sí, sí, sí. Durante 20 minutos difamaron mi buen nombre y honor. Y nada. Ventura, en estos casos, ¿qué se hace cuando uno tiene audio? Claro, ¿qué se hace? ¿Qué recomienda? Mirá, insistir. ¿Insistir? Sí. Bien, como yo cuando buscaba a la mamá de Luis Miguel. ¿Hay video? Sí. Si hay video, hay audio. ¿De acuerdo? Cuando dijo que no era Luis Miguel, hay que haber video. Por supuesto. ¡Es un doble! ¡Qué hermoso momento! Marcelo, yo quiero decirte, porque tenemos que cerrar, ya me dice... Van a tener espacios secretos verdaderos este sábado. A mí no me voy a darles más de manera directa. Por lo que resta de los pocos minutos, segundos que quedan en nuestro... Decile a Marcelo que esto no va a ser gratuito ni para él ni para Morando. Bueno, ahí está. Que yo... Decíselo. Más o menos hace más. Decíselo, quiero escuchar como... Lo digo claramente. Dice Jonathan Biale que no va a ser gratuito, Marcelo. Ni para vos, ni para Morando. Así que bueno. Bueno, decíle a Jonathan Biale que... Bueno, que chau, que me voy. Mirá, decíle... Sí, ya escuché, ya escuché. Decile... No, no, pero si hay un mediador, hay un mediador. Decile a Longobardi que no le tengo miedo. Decile, decíle. Eso, que no te tiene miedo. Dice Jonathan, Marcelo. Ah, mirá. Y ahora... Decile que yo me he enfrentado con gente mucho más poderosa y más peligrosa que él. Mirá que Marcelo se ha enfrentado con gente más peligrosa y más poderosa que él. Ya escuché, ya escuché, ya escuché. Decile, decile, decile a Longobardi que tengo muy buenos abogados y puede terminar preso. Bueno, ahí está. Viste, Marcelo, que dice Jonathan. Decíselo, decíselo. Después de llegar a mandarte preso. Yo igual les digo a los dos que la última vez que yo resulté mediador entre un conflicto, terminó todo mucho peor. Bueno, yo no tengo problema porque yo, en definitiva, cobro por hora. Willy, yo me retiro del pase, yo no lo hago más el pase. Yo también, yo no lo hago más. Es más, si querés presentar a Carlos Pagni, hacelo vos. Que venga Carlitos. Se lo conozco, no teníamos atención y vení. Vamos a resolver. Que llegue un periodista finalmente. Carlitos, bienvenido. Buen job. Se levantó, se levantó, se levantó y se fue. Mirá, se fue el estudio. Está sucio, Marcelo, olvídate. No tenemos a Pañi. Qué momento, ¿no? Volvé, Fanny, volvé. Ahí está, me voy con Pañi. Carlitos, esto en los diarios no pasaba, ¿no? No, era otra cosa. En la gráfica era otra cosa. Lo que pasa es que la radio y la tele. Teníamos que sacar siempre la tapa. La radio y la tele. Llenar páginas y páginas. Y bueno, estos pibes de ahora. La tele, la radio. Puro TikTok. Un lugarcito en el momento whisky, ¿me hacés? Sí, sí, sabés que siempre sos bienvenido. Lo sé, lo sé, por eso. Con Carolina, con Vilota, te vamos a recibir con mucho cariño. Cómo no, cómo no. A Marcelo le das un whisky, te sabes lo que... No, 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 no me va a pasar. Yo tomo agua, pero bueno, güey, al momento whisky. Ahí no se toma agua, agua ahí no se toma. No, no. Y es de verdad el whisky. Sí. Y muy bueno. Justo el amigo Esteban Adolfo dice, Carlos, te mando algo de golf. Dice que San Pedro y Dios juegan al golf. La pelotita que impacta, digamos, cuando le pega a Dios, queda centímetros, ahí no más, de llegar al hoyo. Del hoyo sale una serpiente, se traga la pelota. Un gato la ve, la atrapa y se la devora. En ese momento desciende del cielo un águila, captura con su guerra al felino y remonta a vuelo. En las alturas un rayo poderoso sale de la nube e impacta al águila. Entonces el águila, el gato, la serpiente y la pelotita caen exactamente en el hoyo. Todo. San Pedro le dice a Dios, ¿jugamos al golf o jodemos?